¿Cómo se ha convertido en la familia de la familia? Sí, estoy feliz. Se han cumplido muchos objetivos, muchas metas. Desde el nivel profesional estamos en... Pues creo que cumplí mis objetivos profesionales durante casi 20 años que llevo en la práctica profesional. Una carrera que me fascina, que me encanta, que disfruto mucho desarrollar, trabajar en ella. Y ya en la otra etapa de mujer política, pues también estamos más que contentos en este 2022 que por fin en Oaxaca va a llegar un gobierno izquierda. Feliz porque ganó el ingeniero Salomón Jara la elección. Yo nací en una comunidad que se llamó Pasolimón, Ojitlán, Oaxaca. Esa comunidad quedó afectada por la presa Cerro de Oro y pues ahorita está bajo el agua. Y mis padres se tuvieron que ir a un reacomodo. Mi madre, como era de profesión maestra, ella se quedó en Tustepec. Y aquí es donde nos desarrollamos, mis hermanos y yo. Hicimos nuestros estudios, kinder, primaria, secundaria, preparatoria. Y mis padres me dieron la oportunidad de ir a estudiar a la Ciudad de México, una carrera. Soy cirujano dentista con una especialidad en ortodoncia. Ahí estuve por ocho años. Tuve muchas oportunidades, mis padres lo brindaron y se los agradezco mucho. Después, pues ya nos desarrollamos profesionalmente aquí en Tustepec. Hemos estado, como lo he comentado en varias ocasiones, ya tenemos 20 años. Tengo, comencé con un consultorio pequeño, después de cinco años pude construir una pequeña clínica que ahorita pues ya está bien, también está bien ubicada, bien posicionada y brinda diferentes servicios. En esa área profesional me siento muy contenta de lo que hemos podido lograr. Yo admiro mucho el trabajo de, tanto del ingeniero Salomón Jara como del presidente de la República. Y creo que mucha gente sabe, los conoce, que siempre se involucraron desde muy jóvenes. A lo mejor yo no inicié tan joven en la política, pero cuando inicio en la política, pues me gusta estar en contacto con la gente. El equipo que se ha formado en la Cuenca del Papalbapa, en el equipo de jóvenes y mujeres, hombres que están conmigo, pues yo siempre les he pedido que vayamos a trabajar y a hacer el trabajo en colectivo. Esa es una de las cosas que a mí me gusta mucho desde la práctica profesional, desde que tengo una clínica en la cual involucramos a varios doctores, a varios especialistas, para poder ofrecer muchas cosas al público, varios servicios al público. Entonces cuando nos venimos al tema político, pues también me ha gustado mucho trabajar en colectivo. Tengo un grupo de jóvenes que están en el área agronómica, en el área de la biología, que nos hemos dedicado a apoyar a algunos campesinos, a algunos productores en Tuxepet. Tenemos un bonito programa que se llama Producir para Conservar Tuxepet. Y ahí se dan asesoramientos a las comunidades. Hemos hecho escuelas de campo, hemos ido a hacer, de hecho, a esas escuelas de campo, hasta sus comunidades y a otros municipios donde también nos los han solicitado, hemos ido. Y cuando estoy en mi casa me gusta estar trabajando con la gente que me apoya. Y también, obviamente, en familia. A mí me gusta mucho cuidar el medio ambiente. Y me gusta, tengo muchas plantas, siempre estamos tratando de tener en la casa alguna actividad, ya sea que sembramos un arbolito, una plantita. Cuidamos mucho el medio ambiente. Y me gusta, cuando estoy en casa, pues eso también me gusta mucho desarrollar. Y, obviamente, convivir con la familia, con los hijos, enseñarle a los hijos. Mis hijos, en el tema este, cuando se vino lo de la pandemia, pues nosotros nos dedicamos a sembrar arbolitos. Creo que sembramos más de mil arbolitos en el tema de la pandemia, de cacao, de melina, diferentes plantas que pudimos sembrar, ¿no? En lo personal estoy muy contenta con lo que he podido lograr, ¿no? A nivel personal, a nivel profesional y a nivel político también. Obviamente que la gente espera mucho más de ti, espera que se vea realmente ese cambio. Yo creo que eso lo vamos a poder ver en estos años, porque en Oaxaca, ustedes saben, está llegando la primavera oaxaqueña. Y gracias por esa oportunidad que nos dieron. No vamos a defraudar al pueblo de Oaxaca.